Música Medir, medir, no hay de envolver tus lindos ojos no han de ver Medir, medir, no hay de envolver tus lindos ojos no han de ver Verás que he sido tu aborrecido, verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecido, verás que muero lejos de ti Música Tu amor ingrato me hace llorar, solo que he muerto me dio olvidar Tu amor ingrato me hace llorar, solo que he muerto me dio olvidar Verás que he sido tu aborrecido, verás que muero lejos de ti